El asesor político de Keiko Fujimori, Pierre Figari, presentó de manera formal su renuncia al cargo de personero legal nacional titular de Fuerza Popular a través de una carta que firmó mientras cumple 36 meses de prisión preventiva. En el documento que tiene como fecha de elaboración el 7 de febrero último, Pierre Figari confirma su renuncia de manera irrevocable, apuesto por temas de índole personal. Agradezco la confianza depositada en mi persona para desempeñarme en tal cargo durante casi nueve años ininterrumpidos, es decir, desde que se fundara el Partido Político Fuerza 2011. Se lee en el documento, como se recuerda, Pierre Figari recibió una orden de prisión preventiva por un plazo de 36 meses. En noviembre del 2018 a pedido del fiscal José Domingo Pérez del equipo especial para el caso Lavallato del Ministerio Público.